Buenos días Carolina, buenos días televidentes, diable como habla Televisión Digital, observen ustedes una dama que ha resultado herida y que todavía se encuentra al interior de esta unidad de taxi colectivo, aquí en el barrio del centro de San Pedro Sula, ha pues impactado contra un autobús de la ruta Impala, que afortunadamente pues este no traía pasajeros, pero ha sido tremendo susto, aquí la vía evidentemente pues la lleva la unidad de autobús, el taxi pues venía a alta velocidad, venía con sus pasajeros y hasta este momento pues se ha hecho el llamado para que puedan venir rápidamente una ambulancia para poder atenderla porque se han activado lo que son las bolsas de aire de esta unidad que recorre la Unión Montefresco Centro y pues todavía no se ha hecho presente, aquí por acá se encuentra el ayudante de este autobús, óigame usted me dice que tuvieron que maniobrar para no darse la vuelta y que ustedes pues también no salieran volando No, pues sí, tuvimos que subirlos a la acera para, si no, porque miren, normalmente hubiéramos matado a esas señores que venían el taxi y lo hubiéramos agarrado en lleno y gracias a Dios nos subimos a la acera, no pasó nada grave Aquí ustedes llevan la preferencia Así es, sí, porque como el taxista no respetó el alto, pues nosotros, normalmente nosotros venimos, pero venimos alados, no miramos el taxi, el taxi no lo mira tampoco, entonces cuando menos acuerde O sea, si venían a velocidad Exacto, sí, venían bajando, o sea, nosotros respetamos el semáforo todavía Luego de ahí, pues ya le metieron un poquito Ahí un poquito, venimos empezando a arrancar y vino el chofer, no sé, no miró el taxi, pues ni modo No se pudo quitar el impacto No se le pudo quitar, entonces tuvo que subir a la acera para quitárselo un poco, si no, pues hubiéramos matado a esa señora que está ahí Así es, bueno, muchas gracias, aquí como les digo se encuentra esta dama, hay otras dos que en este momento pues están tratando de mantenerla Que ella pueda reaccionar, pero obviamente el golpe ha sido bastante fuerte, ellas no quieren brindar declaración, así que observen ustedes el tremendo golpe Ambos conductores pues aceptan que efectivamente venían a alta velocidad, tomando en cuenta que a esta hora pues son pocos los vehículos que transitan Así que vamos a estar nosotros esperando que pueda venir la unidad de ambulancia porque no se hace presente ya hace varios minutos pues que se ha dado este accidente Y todavía no se observa en los alrededores que puedan venir para auxiliar a esta dama Exactamente aquí en la 7 calle, tercera, 7 venida, tercera calle que ha ocurrido este accidente aquí en el barrio del centro Con las imágenes de mi compañera el Toro Menjibar, regreso a Estudios